Lo que más recuerdo de cuando estaba en la escuela era, me encantaba hacer deporte. Empecé a hacer a los ocho años gimnasia. Todavía hasta me parece gracioso saber que hice gimnasia, después hice baloncesto, fútbol, corrí y terminé en la marcha. No, yo creo que fue la marcha, el deporte que más me gustó porque fue una de las cosas en las que yo ganaba, en las que yo me sentía y el deporte era mío, o sea, el evento era mío. Y con 15 días de entrenamiento que me dijeron, mira, la marcha se hace más o menos, me hicieron el movimiento y todo. Y de ahí yo, todos nos reímos porque éramos pequeños, entonces los hombres empezaron a reír, que dijeron que los hombres se miraban puros gays, y las mujeres que se miraban muy chistosas. Entonces nos empezamos a reír, pero de ahí me levanté yo, lo hice y me salió bastante natural. Y con 15 días de entrenar, me inscribieron a unos Juegos Nacionales. Ya estando yo en el evento y ver las competidoras, me asusté bastante porque todas eran bastante mayor que yo. Y el récord me acuerdo que estaba en 19, 30 y algo, 3 kilómetros en ese entonces. Y salí rapidísimo y todos decían, no, se va a tronar, gritaban desde las gradas. Y yo seguí sin ponerle interés. Resultó que les cerré dos vueltas a las otras chicas. Hice el récord nacional con 15, 46. Le bajé cuatro minutos el récord de la que estaba defendiendo también el campeonato en ese entonces. Y ahí fue donde me di a conocer en la marcha. Lo dejé practicar porque ya habían problemas económicos en mi casa, bueno, desde siempre. Es una familia de escasos recursos y podría decir. Ya era la opción de estudiar o marchar porque te puedo dar para los pasajes de los estudios, pero no te puedo dar para que vayas a entrenar. O sea, mi mamá toda su vida nos apoyó hasta donde pudo. Nunca nos limitó ni nos negó que hiciéramos deporte, pero también cuando ya había responsabilidades mayores y gastos mayores. Entonces ahí sí ya nos limitaba, entonces ya era de escoger una cosa de otra. Entonces en ese entonces preferí seguir estudiando y dejé de marchar. Él fue una de las otras personas que también me gritó que me iba a tronar en una competencia que fue en un centroamericano. Y cuando terminé, hice el récord centroamericano. Él bajó y me bajó a felicitar. Y me dijo que marchaba bastante bien y que le gustaba la actitud que tenía para competir. Cuando vino hasta Guatemala, él me vino a buscar porque él ya me conocía de ahí. Ahora que el entrenador me viene, me busca y me dice que me dé la oportunidad, a mí desde siempre me ha gustado. El tiempo que lo dejé de hacer, la extrañé bastante hacerlo. Pero también ya no lo podía hacer tan fácilmente por otras situaciones familiares. Mi mamá acababa de fallecer. Yo ya tenía dos niños, lo cual me comprometía más a trabajar prácticamente, pues porque el sustento y todo era yo para él. Al final el entrenador me convenció de que entrenara, empecé a entrenar. Pasé un año, para mí fue bastante difícil el año pasado hasta después de Guadalajara. Mi situación prácticamente se compuso, se podría decir, en todos los ámbitos económicos, sociales, todo. Y antes de eso sí pasé un año extremadamente difícil en el que yo decía, no, ya no sigo entrenando, me voy a trabajar, ya me desesperé, ya no más. Pero algo me decía que no, que siguiera y es lo cual me tiene aquí. Para nadie es un secreto que un atleta se tiene que esforzar, arriesgar, sacrificar muchas cosas para poder ser alto rendimiento. Mi sueño, sí, siempre ha sido, fue, antes de que dejara de entrenar siendo pequeña, era una Olimpíada. Una rivalidad sana, que yo quiero ganar hoy el entreno y le quiero ganar hoy a Jamie, decía yo. Y Jamie, lo mismo, pues, eso nos ayudó demasiado porque tanta rivalidad que teníamos nosotras de querer ser alguien, una de las mejores atletas que entrenábamos tan duro, pero tan duro, y eso fue una de las claves para llegar a Juegos Panamericanos. Y me mandan a Polonia y Dios me recompensa porque yo decía, o sea, no estoy ganando nada, tengo abandonado a mis hijos, no tengo la marca para Juegos Panamericanos. Dios, por favor, dame una señal, si de verdad esto es para mí, o simplemente ya no, terminame de desencantar en Polonia. Y yo iba con esa mentalidad, pero iba tan obsesionada con la marca de Panamericanos, que iban a dormir tres noches antes de la competencia. Tenía una ansiedad de competir, y ahí sí que me respondió, y para mí fue una respuesta el que él me diera la marca para Juegos Olímpicos, no solo la marca para Juegos Panamericanos. Ay, pues para mí fue una competencia en la cual ha sido una de las más difíciles, porque yo sabía que era una medalla Panamericana, que una medalla Panamericana me iba a colocar entre una de las mejores atletas de América y una de las mejores atletas de Guatemala. Quiero terminar la competencia, y quiero colocar entre los libros de Mirna Ortiz, subcampeona Panamericana, y no me importa, de todas maneras la medalla se va para Guatemala, la de oro, y así sucedió. Yo me imagino ya, de hecho, nunca me imaginé que en la Olimpiada fueran a quitar la entrada del estadio, porque yo siempre me veía entrando al estadio olímpico, pero tampoco es algo que me quita el sueño, porque yo sé que igual, sea en carretera o en el final, yo quiero ir entre las de adelante. ¡Gracias!